¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la reacción semanal del jugador del equipo rival. Esta semana nos enfrentamos al Málaga, por lo tanto voy a reaccionar a un jugador del Málaga. Paréntesis, ¿qué pasó con las reacciones de Las Palmas y Racing? Muy sencillo, no me dio tiempo a grabarlas, ya sabéis, estuve en Gran Canaria, pues al llegar justo y a jugar al Racing no tuve tiempo para grabarlas, editarlas y subirlas. Por lo tanto, lo que hacemos es, para la segunda vuelta, cuando volvamos a jugar contra Las Palmas y Racing, haré esa semana doble reacción, dos reaccionando y los tendréis aquí en el canal, ¿de acuerdo? Es lo que hay gente, no me dio tiempo, no pude hacerlo, sobre. Ahora bien, vamos con el Málaga, vamos a reaccionar a Armando Sadiku, ¿por qué? Pues porque es el jugador que más me llamó la atención de la plantilla del Málaga. Es lo que hay chicos, realmente no vi ninguno que me sedujera especialmente y dije, bueno, pues vamos a tirar fuerte Sadiku, a ver qué por ahí busqué, encontré un vídeo bastante chingo. Y es lo que vamos a ver, vamos a reaccionar a ello. Ya sabéis que si os gusta esta serie, seáis del equipo que seáis, tendréis vuestro equipo de segunda división aquí, la semana que toque, excepto Racing y Las Palmas, tendréis doble reacción, como ya dije. Pero bueno, si os mola, ya sabéis, suscribiros, dejad un like y abajo en la caja de comentarios ya podéis ir adelantándome jugadores de Almería, ¿vale? Es el próximo rival, pues, que jugador os gustaría ver por aquí del Almería. Ahora sí, vamos con Sadiku. Vamos a ver qué nos depara por aquí este M, a ver si empieza a ver algo de fútbol por ahí. Vale, vamos a ver qué nos depara. De momento un gol de empujarla, ¿vale? Bien, buen gol, adelantados a la defensa y todo lo que queráis, pero tampoco es nada espectacular. Vamos a ver, bueno, esta es la repetición desde otro ángulo, el tío este tira el balón ahí, pasa por delante de todos. Bueno, prácticamente un penalti, casi desde el punto de penalti. Esto ya me gusta más, esto ya me gusta más. Estas reventadas desde fuera del área ya me gustan más. Ver estos mirlazos ya empieza a seducirme y a su vez a darme un poquito de miedo, porque ya sabéis que este fin de semana nos enfrentamos a Málaga, que es el equipo en el que está este men ahora mismo. Bueno, buen golazo, ¿eh? Buen latigazo con pierna derecha, el anterior un poco con la izquierda, ahora con la derecha. Ya veis que, bueno, el portero ni se tira porque es un mirlo increíble. Bueno, buen gol, buen gol. La verdad que también tira bastante solo, es cierto que tira bastante solo, pero ahí está el gol. Aquí otro de killer, de estar ahí dentro del área y adelantarse a todo el mundo. Buen gol, también buen gol, ¿vale? De listo, un gol de listo, un gol de killer, de meterse ahí entre el defensa y el portero. Y para el cesto, aquí se va completamente solo. Vale, no, se la da, no sé si la da él o se la da. No sé si es él, la verdad que el HD aquí en este vídeo brilla por su ausencia, pero parece que sí que es él, ¿eh? Antes estaba con el once y ahora con el cincuenta y pico. O sea, ahora igual otro equipo. No sé de qué equipo es exactamente en este vídeo. Vale, en teoría esto es del Badú, del Zúrich y de Albania. Vale, celebra los goles a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Vale. Celebra los goles a Cristiano Ronaldo. A los Cristiano Ronaldo cuando marca un penalti, bueno, está bien. Cristiano Penaldo, un gol de penalti y celebración a CR7. Bueno, ahí con el 32. Con el defensa que la lía, se la... y regate al portero. Vale, buen regalito, buen regalito del defensa. Es cierto que él lo hace bien ahí a la hora de definir, pero el regalo, ¿eh? Y otra vez, lo vuelvo a celebrar como a lo Cristiano. Le gusta celebrar los goles a los R7. Pichichi, el Vixo, ay mi madre. Bueno, pues oye, si le gusta. Ahí veis el regate. Paca. Bueno, el regate es bueno, el regate es bueno, sienta bien al portero. Y luego la puja. ¿Cuántos vídeos hay de estos de que a portería vacía cogen y tiran al larguero, al palo, fuera? Si os molaría un vídeo de esos de fails o de movidas, dejádmelo abajo en un comentario. También podemos hacer una reacción ahí chingona a algún vídeo guapo, guapo, guapo. Vale, vamos al hueco. Vamos a ver qué hace aquí este men. Bien, define bien. Define. Puta madre. Muy bien. Buen gol. Uy, qué guapo el escudo, ¿no? Un corazón el escudo del equipo este. El pase es perfecto, se queda completamente solo. Y con calma, sosegado, tranquilo, relajado, tacata. Vamos a ver qué pasa por aquí. Tira un pase ahí, bueno, con todo de cabeza. Bastante bien se mueve, por lo que vemos, de momento dentro del área se mueve muy bien, ¿vale? Tiene bastante buen posicionamiento, está atento. Tiene dotes de quiles de cabeza, ya vemos que también con el pie. Bueno, bueno, está bien. A ver aquí qué hace. 32, toma bicicleta. Y desde ahí al palo. Bueno, bueno, la jugada era guapa, ¿eh? La jugada guapa, además chuta con ambas piernas, cosa muy importante. Con la izquierda y con la derecha, ya vimos goles con las dos piernas. Y aquí, bueno, pues muy bien por debajo el portero. Joder, no, no, si... Escúchame una cosa. Yo no sé, este men, realmente no mire ni estadísticas ni nada con el Málaga. Tiene sus atributos. Evidentemente en estos vídeos, como siempre digo, no nos van a poner lo que falla, lo que tropieza y todo. Pero, joder, de momento estamos viendo unos golazos importantes, ¿eh? Como este que vamos a ver ahora, o sea... Bueno, 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 Sadiku, bueno, Sadiku... Escúchame una cosa, ¿eh? Sadiku, no seas travieso, ¿eh? No seas travieso. No marques al Sporting, hombre. No marques al Sporting. Tú marca después ya, pero el Sporting no, hombre. Al Sporting dejamos tranquilos. Así que nosotros no nos metemos con nadie. El centro, bien, bien, bien. The killer, the killer. Yo no sé entonces para qué quería el Málaga igual a Okazaki. Y a Steve Pavolu ficharon también este año. No sé si sigue el que nos marcó el año pasado, que... ¿Cómo se llamaba? El... El blanco, Steve. Blanco... Blanco, blanco, blanco... Blanco, ¿qué? Mira, bueno, buen centro también. Blanco... Blanco Lestu o algo así, era otro. Blanco Lestu. Blanco Lestu, que es Imen, vale. Centro y llega de cabeza de Cine. Bueno, buen gol, buen gol. Y se vuelve loco, ¿eh? Como es printa. Mira, hazla. Haz la celebración completa de Cristiano o qué. Porque hoy iba haciendo el así y todo. Porque hoy iba a hacer lo de... Sí, pero no sé. Bueno, se adelanta. Bueno, el defensa es un poco flojín también, pero se adelanta muy bien. Se adelanta. Cuando se adelanta bien, se adelanta bien. A ver qué pasa aquí. Otro centro... Muy bien. La verdad que este sí. Muy bien porque en un centro pasa el segundo palo. Con el portero encima. La defensa salta contra el Lening. Traca. Aol. No como Yuka, ¿eh? El domingo que estaba solo y la remata fuera de cabeza. Cada vez que veo esa ocasión, pierdo dos segundos de vida, macho. Cada vez que veo si fallo, pierdo dos segundos de vida. El centro es muy bueno. Hay que estar ahí, ¿eh? Para pasar por encima del portero y del defensa. Muy bien. Muy buen remate, la verdad. Muy buen remate. Muy buen remate. A ver, aquí... Bueno, pues lo mismo. Dentro del área se le ve bastante letal gente encima. Mira qué sprintazo se marca, ¿eh? Cuando... Ahí está. ¡Bum! Bueno, 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 bueno. Bueno el Mirlo. Escúchame una cosa. Bueno el Mirlo de Stimian. No se lo piensa, ¿eh? Para tirar. La verdad. Joder, qué golazo, chaval. Pero Sadiku, escucha. Relájate un poco. Relájate un poquito. Juega golazo, chaval. Vaya golazo, chaval. No, no, muy bien. Pasa el hueco. Ahí... Ah, vale, que es el que da el pase el hueco. Vale, vale. Luego ya la echaron fuera, pero el pase lo dio. ¡Bum! Por debajo el portero. Ahí igual fue un poco suerte porque yo creo que tiró a reventar. Ah, también hace la celebración de Luka Toni. También hace... O sea, es un mix de celebraciones. Hombre, a lo mejor son los jugadores que ali molaban cuando... Cuando era más chordo, tal. Yo qué sé. Luka Toni, Cristiano. Yo qué sé. Bueno, bueno, Sadiku. Bueno, bueno, Sadiku. Pues nada, chicos. Aquí está la reacción. La verdad que me deja un poquitín con el orto apretado porque... Joder. Tiene pinta de killer. O sea, tiene pinta de killer letal, absoluto y total. Otra cosa será que en el Málaga lo demuestre o que contra el Sporting lo demuestre. Yo espero, sinceramente, que no lo demuestre y que tenga mala suerte. Luego ya el resto de partidos me da igual. Pero contra el Sporting, por favor, no. No sé si estará convocado. La verdad que yo os digo que en el Málaga estoy bastante desconectadete. Lo que me decís por Twitter y tal no lo sigo mucho. Sí que es cierto que sé que tienen mogollón de jugadores sin ficha, otros en el B, que hubo una desbandada de la hostia y que estaba cosa complicada por allí. Pero bueno, qué es lo que hay. Ahí me tendréis el domingo, en la Rosaleda. A las 12 de la mañana es el partido. Vamos a ver qué tal se da. A ver si el viaje es productivo y por una vez conseguimos la victoria fuera de casa. Y si no, pues nada. Nos seguiremos como hasta ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme abajo, jugadores de Almería. Y si queréis incluso de Fuenlabrada, ¿vale? Porque son los dos partidos seguidos. Uno entre semana y otro el fin de. Y yo ya pues voy apuntando y voy sacando las reacciones, ¿de acuerdo? Nos vemos, cracks de cracks. Un abrazo. Chao.